Hoy fui a una fiesta. Es raro y emocionante salir sola. Bermé con mis amigos fuera del estudio. Verlo a León. No entiendo por qué siempre tiene que pasar algo que me lo arruine. Hoy apareció un chico horrible. Se apareció de repente y por su culpa paró de un zapato. Y lo peor de todo es que León se enojó conmigo. ¿Qué voy a hacer con León? Es tan lindo y bueno y... ¿No vas a decir nada? Tengo bien en claro la persona con la que quiero estar. Y esa persona la tengo enfrente. Yo estoy empezando a vivir al igual que ustedes. Tuve la suerte de encontrarlos y son los chicos. Más maravilloso es que una chica puede soñar. Pero nada, nada tiene que ser definitivo. Y lo que tiene que pasar... Va a pasar. Me encanta cómo tocas el piano, León. Tú me encantas. Me encanta también la letra. Solo cuando tú la cantas tiene sentido. Me encanta. Gracias por ver el video.